El mexicano Sergio Pérez, de Bad Bull, segundo en el Mundial de Fórmula 1, que el pasado domingo logró su sexta victoria en la categoría reina, la segunda de la temporada, al ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, manifestó que tiene ganas de que arranque el siguiente Gran Premio, el de Miami, en el que espera poder mantener la racha de Bakú, donde, aparte de ganar, se anotó a sí mismo el sprint del sábado. «Ya tengo ganas de que llegue Miami, esperamos poder mantener la racha de Bakú y seguir siendo realmente competitivos», comentó Checo Pérez, que es segundo en el Mundial de Fórmula 1, con 87 puntos, solo seis menos que el líder, su compañero el neerlandés Max Verstappen. Me sentí muy a gusto en el coche el pasado fin de semana y ejecutamos dos carreras perfectas, todo encajó a la perfección. Desde el arranque de la temporada dije que necesitábamos fines de semana consistentes, y Bakú fue exactamente así, comentó el piloto Tapatío, que se ha convertido en serio aspirante a ganar el Mundial. Desde el punto de vista físico, Miami es la carrera más exigente de la temporada, apuntó Checo Pérez, en referencia a las elevadas temperaturas que se esperan en la citada localidad de la Florida. «Es por eso por lo que he estado trabajando duramente, para estar preparado para estas condiciones», añadió el mexicano de Red Bull con miras al quinto Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, que se disputará en el entorno del Hard Rock Stadium, donde juegan de locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la espectacular liga profesional de fútbol americano. Checo Pérez llegará motivado al Gran Premio de Miami, en la que será la primera carrera en la que estará como local, por la gran cantidad de mexicanos que se darán cita en el circuito urbano, luego de consagrarse como el Rey en Bakú, donde es el piloto con más podios y más victorias de la Fórmula 1 en Azerbaiyán. ¡Gracias por ver el video!